Bastante polémico ha resultado la probable llegada de la tienda de autoservicio Oxxo al municipio de Valle Nacional, y es que aseguran algunos cibernautas que no es solo por la cuestión económica que golpearía a los pequeños abarroteros locales, sino que es también por el lugar donde se instalaría, y es que la propiedad adquirida por esta empresa foránea, conocida como la Casa de Piedra, era representada como una construcción ícono para los vallenses y para esta región, un inmueble que fue construido en 1970 y que en la actualidad era para todos un punto de referencia para quienes no conocían esta población. Para el ingeniero Atalo Nolasco, vecino del lugar, la llegada de Oxxo es sinónimo de desarrollo para este municipio, sin embargo, dijo también que esta situación va acabando con la historia de Valle Nacional, con la demolición de este inmueble que fue y seguirá siendo a través del recuerdo parte importante de la cultura vallense. Ahora termina su vida productiva, ya que los propietarios la han vendido o rentado, pues no se sabe muy bien, pero ahí está, empezaron la demolición ayer 23 de julio, y ahí estamos viendo como poco a poco parte de la historia se va acabando en nuestra población. Es un grato recuerdo tener esta casa, fue con muchas referencias, ya que se encuentra en el centro de la población de Valle Nacional. Asimismo, manifestó que en cuestión económica serían los pequeños comercios los que serían afectados por esta tienda, que gracias a la globalización se está expandiendo por todo el país y que la llegada a esta población era inevitable, lo que generaría la creación de empleos en esta sociedad. Desgraciadamente las cuestiones económicas han hecho que sus propietarios la hayan alquilado o vendido, pero sí es histórica esta casa debido a los años que estuvo funcionando. De esta manera las opiniones se han dividido entre los habitantes de Valle Nacional con la llegada de esta tienda de autoservicio, aunque también es necesario la explicación de las propias autoridades municipales para que informen de los acuerdos y términos que se dieron para que el Oxxo se instalara en este lugar. Con información de Alejandro Morales para TV Bus, Claudia Ortega.